Muy buenas youtuberos, que tal, aquí estamos en el JackX, y si, fijaros, voy en Albornoz, que pasa? Os voy a advertir de un problema, hay una nueva actualización en Windows 10, de la versión 1, 1600 algo, o 1160, o 1006, no se, vale? Se que hay un 6 por ahí por en medio, la última actualización de Windows, os advierto de que no os la pongáis, o si os la vais a poner, estaros segurísimos de lo que vais a hacer, porque yo me la he hecho, y la cam no me funcionaba, me ponía, este dispositivo es muy antiguo, no se que, no se cuanto, y esta webcam salió al mercado hace 3 años, si me estoy diciendo que una webcam con 3 años ya es vieja, te trato la po' culo, sabes? En fin, youtuberos, vamos a echarnos unas partículas aquí al juego este, mira, no me acordé de hacer el oro, bueno, luego más tarde lo haré, vale? Vamos a empezar por aquí, muelle de carreras, hay muelle de carreras, de carga, perdón, Y vamos a hacer la carrera mortal, la vamos a hacer con el cortacaminos, le he metido, le he metido un, bueno, el color nuevo, las ruedas nuevas, y ya está, el motor, la aceleración se le ha mejorado un poquito, vale? La caja de cambios, ¿veis que tiene un puntito más que antes? Pues eso. En este caso, este, este no va por vueltas, es por, por muertes, Y por eso tenemos una arma ilimitada, ¿veis que tenemos una metralleta que no se termina nunca? Eso es porque aquí el objetivo no es llegar a la meta, es matar mucho. Vale. Ya os digo que si veo que las de estos se van alargando mucho y tal, voy a ir haciendo cortes y ya está de acuerdo. Intentaré llegar en cada capítulo, como mínimo, a ver una cinemática, Eh, aunque realmente no recuerdo cuantas deben haber a lo largo de todo el juego, pero... Pero vaya que sí, que debe haber como mínimo una por capítulo, no jodas. Vale, perfecto, ahora que tengo eco oscuro, las armas son más potentes y... Y tengo que matarte lo lindo. No he echado ninguna partida desde la última que hicimos. O sea que tampoco penséis que estoy muy entrenado. Por si manqué un poquito y tal, ¿sabéis? Ahora que lo pienso, ¿en qué ciudad estamos? Esto es Villa Refugio, ¿no? En la parte de las alcantarillas aquella. Donde estaba el bar de crew y todo esto. Tiene pinta por lo menos. A ver, el oro son 110 y tengo 153. Ya tengo el oro de sobra. No sé hasta cuándo vamos a tener que seguir tanto... Ah, hasta que se termine el tiempo. Cuidado que me como la pared. Bueno, aparte de un sarpullido en ciertas zonas bajas, estoy bien. Creo que se tiró un farol con el asunto del veneno. Mandé a analizar la botella. Había restos de sombra negra en el fondo. Es una planta venenosa de la estepa. Estamos envenenados. Mi padre nunca descuida nada. Creedme, no es ningún farol. No pasa nada. Cuando la cosa se ponga fea, Jack nos salvará. Vamos a tener que ganar todo esto. ¿Contra esos pilotos chalados de ahí? ¿Y cómo lo ves? No quieras saberlo. No es por ofender, pero no pienso poner mi vida en manos ajenas. Quitaos de mi camino. Voy a ganar. Bueno, que alguien de aquí gane o acabaré muy fastidiado. Y muy muerto. ¡Botifa! ¡Vaya premio! ¡Un capó nuevo! Buena esa. Tenemos un capó nuevo y un circuito nuevo en Spargus. Ah, Ciudad Crash. Estábamos en Ciudad Crash. Yo pensaba que era Villarefugio. Pues no, mira, me había confundido. ¿Qué me han dado? Un capó. El capó es esto. Vamos a ver cuál mola más. Realmente creo que esto es solo estético, ¿eh? No... Creo que no afecta. Me gusta más este. Tiene más colorcillo, plateado y tal. Eh... Me gusta más este. Es por culo. Muy bien. Vamos a pillar armas. Ahí estamos. Y a matar. A ver. Edge. Ven aquí. Esta es la parte guapa de este juego. Las carreras también están muy bien. Pero cuando tú te pillabas a jugar con un amigo. Que yo lo hacía cuando... Hace ya unos años. Ahora ya... Por desgracia, conforme van pasando los años, los amigos se van yendo a tomar por culo. Eh... ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Me iba a casa de este colega y jugábamos a esto. Y era brutal. Esto. Esto. Esto metes así. En rondos de estos. En... En cuadriláteros. Ahí siempre digo cuadrilátero y no cuadrilátero. Es... Una arena. Una plaza. Como lo prefieras llamar. Os doy varias opciones. Y bueno. Y nada. Y nos metíamos aquí y a matarnos. El que juega con fuego. Se quema. ¡Uh! Me queme. Venir aquí, desgraciados. ¡Abogados! Mira. No estoy jugando contra amigos. Es la puta consola. Pero... Si esto fuera con amigos sería la puta hostia de divertido. Qué pena, tío. Qué pena. ¿Os queréis venir a mi casa, suscriptores? Veniros conmigo, anda. Vamos a jugar ahí un rato. Ven aquí, Edge. Te voy a petar el culo. Joder, puta. Bueno, ya hemos visto una cinemática. No me la esperaba tan pronto, sinceramente. Pero... Pero... Pero ha estado bien. Ha estado bien. Sobre todo, ya os digo. Nunca vais a ver un vídeo sin cinemáticas. Es... Es... Va a ser lo... Lo... Lo primordial. Eso va a ser lo que más... Valor le voy a dar. Las cinemáticas. Si no... Un vídeo sin cinemáticas es como que... Y la historia del juego donde está. Esto es un gameplay asqueroso. Ashlyn, ven aquí. Ashlyn, me ha contado el suscriptor que le gusta tu culo. Ramón me dijo... Oye, Adri, tú... ¿Quién te gusta más? ¿Ashlyn? ¿Quién era? O... Ah, o la rubia, la novia de... Tess. Se llama Tess. ¿Quién me gustaba de esas? Y yo le dije que, bueno... No había ninguna, realmente. Son todas un poco retramongers. Porque en este mundo en el que están... Pues evidentemente tampoco les puedes pedir mucho. Pero... Pero... Hombre, la que tiene un físico tremendo es Ashlyn. Eso es... Eso es así. ¡Anda! ¡Mira qué suerte! ¡Lo que ha conseguido el ganador! Bien. Ya tenemos dos solos aquí. Me acaban de deslocar una zona del puerto. ¿Cuántos minutos llevo? Llevo 10 minutos solo. Por lo tanto, podemos continuar. Esta carrera... La segunda... La haré... Vamos a hacerla ahora. Que es la que había antes. Antes que esta. ¡Eh! ¡Eh! Me gusta más este. Vámonos. Bien. Aquí creo que estoy corriendo solo. Efectivamente. Corremos solos. Y recuerdo que esto de... De parar el tiempo... Me encantaba en el... En un circuito... Que eran las cloacas. Habían cañerías. Y era guapísimo porque te podías... Ya lo veremos en algún capítulo más adelante. Podías como subirte por las paredes. ¿Sabéis? Porque son tubos de las cañerías y tal. Y por ahí te subías. Es como si fuera la Copa Pistón. ¿Sabéis? En... 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 En Cars. Esos... Los Cars, básicamente. Yo he hablado de la Copa Pistón, pero porque es la película de Pixar. Pero... En las películas estas... Ay, perdón. En las carreras estas de... De los Cars. Africanas. Que se van subiendo así por la pared. Que van un poquito de lado. En... En un... Recinto cerrado. En un circuito cerrado. Así, en plan redondo y tal. Me explico muy mal con estas cosas. Porque yo de coches realmente no entiendo. ¿Vale? No... No es una cosa que me gusten demasiado en la vida. Esto sí porque es un juego. Pero si... No. Si me estás diciendo... Eh... Adri, vamos a ver una carrera... De... Lo que sea. De Cars. Fórmula 1. Lo que sea. No, no. No. No me gusta. No. Realmente... No. Ahí está. El tiempo súper paradito. Muy bien. Y... Ahí va. ¿Cuántas vueltas me hacen hacer? Dos. Bueno, la segunda vuelta queréis verla también. ¿O la corto? Yo creo que la cortaré. Cuando lleguemos a la meta lo corto y ya está. Porque ya habéis visto lo que es esto. Tampoco tienen mucho más misterio. Por aquí me jodieron en el capítulo anterior. Aquí justo al final. Tendría que haberme sacado el oro a la primera, tío. Bueno. Ya hemos terminado. Bueno, la siguiente vuelta la hago yo solo. Sí, has ganado un nuevo maletero. Te enfrentas a una eliminatoria para un gran premio. Además de realizar una buena temporada, tienes que ganar una medalla de oro en cada carrera clasificatoria para poder participar en estas competiciones. Vale, nos acaban de decir que si queremos... No me dan opción. Tengo que hacer la carrera por cojones. Vale, vale. Bueno, pues nada. Estamos en una especie de semifinal, ¿vale? Lo haremos con el cortacaminos. Vamos un segundito que nos acaban de dar... ¿Qué me han dado? ¿Esto o un maletero? ¡Oh, yeah, nena! ¡Qué guapo! Seguramente... No lo sé, ¿vale? Pero seguramente después de esta carrera me darán un coche nuevo. Seguramente. ¡Oh, no! ¡Ahí vienen sonrisitas! Novatos, ahora por fin veréis a qué me refería. Lo que hace que este sea el deporte más visto en el mundo. Velocidad extrema y absoluto peligro. Espero que no hayáis desayunado. O echaréis la papilla sobre vuestro mono de carreras. No tenemos miedo, ¿verdad, Jack? ¿Verdad, Jack? ¡Eh! ¡Dialgo heroico! Bienvenidos a una de las pistas más rápidas del mundo. El Muertódromo. Muchos han fallecido en ella. Persiguiendo un mísero sueño. ¡Haced al público enloquecer! Buena suerte. La necesitaréis. Aún más que yo la audiencia. Bueno, vamos a... ¡Joder! El tanque sé que está a mi derecha corre más que yo. ¡Hala! Ya empezamos. Este circuito es la pota boya. Así es claro que os lo digo. ¡Pum! ¡Eh! Ah, toma por saco. Me he quitado... Me he quitado... No, no se lo he enseñado porque lo hice al final del capítulo anterior. Me he quitado... Me he quitado las muertes a cámara lenta. Porque es que son un coñazo. Cada vez que te mueres se pone ahí a cámara lenta y... Me da mucha pereza. Oye, no puedo desviar tanta, cabrones. Mirad, esto que llevamos ahora, en el capítulo anterior, no sé qué os dije qué era, pero me equivoqué. Es sprint ilimitado. Vale, ya se me ha acabado. He frenado demasiado. Más vida. ¡Oh, menos! Mal, justo a tiempo. Al próximo que me tiré misiles ya tengo para bloquearlo. ¡Arma! ¡Darme! ¡Uh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Bomboyage! Y yo aquí... ¡Me cago en la puta, tío! Quería coger el sprint, simplemente. Y esto de aquí quería yo coger. ¡Tormen aquí! Aquí no hay amigos. ¡Toma! ¡Toma! Seguramente estará pensando. ¡Qué desgraciado, tío! Menos mal que somos amigos, que si no lo llegamos a hacer, ¿qué? A ver, ¿qué sabes? ¡Oh, chaval! Vaya derrapes que me estoy marcando en esta carrerita. ¡Vuelta terminada! ¡Vuelta terminada! Me falta una vuelta solo. Y hay que ganarla, ¿eh? Que esta es una semi de estas super pepinacas. Lo siento, Ashlyn. ¡No! ¡Me muero, tío! Muy bien, hemos ganado el primer premio, pero... Eliminatoria, eliminatoria, eliminatoria y el gran premio. Vale, 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 vale. Eso que pone al lado de 50 son la cantidad de... De puntos que tenemos que conseguir. De momento tenemos 14. Hasta 50, pues... Unas cuantas carreritas nos faltan todavía. Yo que sé, ¿qué más os puedo enseñar? Cinemáticas ya hemos visto unas cuantas, ¿eh? No está mal. Tierra Gélida. Vale, espérate. Villarefugio lo hemos visto ya. No hemos visto nada de Villarefugio. 25 minutos. Vamos a hacer una de Villarefugio. Y el resto ya lo dejaré para el próximo vídeo. Vale. Estamos otra vez en un recinto, en un área de estas. Como los de los combates a muerte. Pero no son un combate a muerte. Es una recogida de artefactos. Simplemente tenemos que venir aquí y... Encontrarlos por el mapa. Y los recogemos. Y ya está. El que consiga más, gana. Aquí, por lo menos... No tenemos la preocupación de que estén todo el rato detrás nuestro intentando matarnos y tal. Porque realmente no. La gente va a por los artefactos. Ahí está. Qué tontos. Han ignorado el artefacto. Os voy a matar a los dos. Cinco llevo yo y ellos... Nah, esto es muy fácil de ganar realmente. La I... Ahí está. La... La IA de... En este caso de misiones no... No suele ser demasiado. ¡Woohoo! ¡Hala guapatos! La próxima vez que tú y tus matones queráis pelea, meteos con alguien de vuestro tamaño. Vaya, vaya. Al fin conozco al gran piloto. Jack. ¿Y? ¿Y qué? ¿Qué pasa conmigo? Ah, sí. Eres el bocazas cuentista del bar. Pero Jack... Jack, Jack, Jack. Tu reputación te precede. Oh, he olvidado mis modales. Me llamo Razor. ¿No has oído hablar de mí? Trabajo para Mizo. Todos acabamos haciéndolo. Soy forastero. Sí, sé que lo eres. Y estás dejando mal a mis chicos en la pista. No me obligues a ponerme el casco y darte una lección. No vivirías para verme cruzar la meta. Cuando quieras. Nos enfrentaremos pronto, sin duda. La carrera del siglo. Mientras, cúbrete las espaldas. He oído que hay algunas sorpresas preparadas. Miren lo que ha conseguido. Un coche nuevo. La musiquillita de este juego es muy buena. Has ganado unas ruedas nuevas. Anda. Mira qué suerte. Lo que ha conseguido el ganador. Bien. Hemos conseguido un mogollón de cosas ahora mismo. Pero... Aún nos falta una carrera. A ver, vamos a contarlas. 15 y 16. Y ahora, ¿cuántas hemos hecho? Ni de coña hemos hecho 16. Hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, no, nada. 5. 5 hemos hecho, joder. Media hora. Entonces, ¿qué sería? 3 vídeos por cada capítulo. 3 vídeos aquí, 3 aquí, 3 aquí, 3 aquí, 3 ahí. Bueno, tampoco me parece nada mal. No me parece nada mal que la serie dure 12 vídeos, ¿no? Yo lo veo bien. No está mal del todo. Bien, vamos a ver el nuevo coche. Es el mejor que tengo ahora mismo, ¿vale? 15.000, 14.000... ¿Qué le metemos? Un poquito más de... De nada. De momento vamos a dejarlo tal cual. Lo iremos probando y ya veremos cómo va. El capó. Tenemos el nuevo. No, mola más el que ya tiene, de primeras. Esto, no. ¿Qué más tenía? Ruedas nuevas creo que eran. Ahí está. Hombre, con su color le quedan bastante mejor. Estas. Y tú veros, espero que os haya gustado este capítulo. Hay bastantes cinemáticas. Y más adelante, pues, veremos muchas más. Ya vemos quién va a ser más o menos nuestro enemigo. Ese. Ese es el matón, el de la banda. Pero aparte de él, ha dicho que él trabaja para un tal... No recuerdo qué nombre ha dicho, ¿vale? Pero hay un jefe más por encima de él. O sea que, bueno, ya iremos descubriendo qué va pasando. Como ya os he dicho, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Cuidaros. Chao.